Bienvenidos a Pasarela en este jueves que se va a sentir como viernes, porque hoy vamos a bailar y más adelantito les vamos a platicar porque mientras quiero mandar saludos a toda la República Mexicana, quienes ven Sky en YouTube, púchale la campanita para que nos siga ahí en YouTube. Y aproveché que él le avisa a Televisa del Golfo cuando se está transmitiendo completamente en vivo. Cumpleañeros, aniversario, lo que quiera, aquí vamos a estar mandando todos sus saludos. 23 de septiembre, damas y caballeros. ¿Qué se celebra que se escuchaba hace rato mucho alboroto de cuentes? Ay, mi mamá me habló, ¿sabes escucharon? Yo no me sé que hoy es el informe de la señora Aida Férez de Nader. A lo mejor. Presidente del sistema. Guajalas, Tapasco, Veracruz, Salazar, perdón. Un abrazo para ellos, que se la pasen muy bien. Qué padre. ¡Saludos! Y Herolano Mesa, excelente tenista, primo, de esos abrazos. Gran tenista. Muy bien. Hay un programa muy cargado de muy buenas noticias, siempre hay tips, habrá buena música. Y bueno, por supuesto, no puede faltar la frase inspirada en María Andrea. Échala. Échala. A veces, lo único que necesitamos es hablar con el alma. Claro. Cállate y habla con el corazón. No, no, no. ¿Todo bien, Mario? No. Oye, te entró con todo el otoño. ¿Qué pasó? Eso. Mira, pero ¿quién lo hizo? Oiganme, estamos muy contentos, se están viendo. Vamos a tener música, por eso lo hacemos. Hemos regresado y ya sabes que aquí en Pasarela tenemos todo tipo de recomendaciones. Y si tú dijiste, no, yo ya no entré, yo ya este año sabático y todo ese tipo de cosas, ya se me pasaron las inscripciones, súbele a la tele, porque todavía tienes oportunidad de ingresar a LICES. Y ya nos enlazamos vía telefónica en vivo con la licenciada, licenciada Sandra Seiler Sonora, que ella es jefe de carrera de la licenciatura en trabajo social. Buenas tardes, licenciada, ¿cómo está? Muy buenas tardes, pues muy contenta de estar aquí en el programa, encantada, pues lo que sea en llamada, ¿verdad? Pero aquí estamos y un saludo a todos los televidentes. Y como comentaba al principio, todavía hay oportunidad, todavía hay chance, pero antes de llegar al momento de que sí se inscriben desde casa y todo esto, ¿por qué o qué actitudes debe de tener alguien para estudiar la licenciatura en trabajo social? Eso es muy, muy bueno, fíjate que lo hablemos. Precisamente hace rato platicaba con mis alumnas y decíamos y analizábamos qué importantes son las condiciones o las cualidades que debemos de tener para estudiar esta carrera, educación de servicio a la comunidad, si te interesan los problemas que tiene nuestro país, y si tú quieres estudiar para poder intervenir y ser parte como una gestora o un gestor a través de proyectos sociales y poder hacer algo por nuestra sociedad, pues la mejor opción es licenciatura en trabajo social. Aquí, en la Escuela de Trabajo Social Tampico, AC, de nuestra universidad, dice, seguimos en prácticas también, no nos ha detenido esta pandemia. A través de instituciones donde tenemos convenios, nuestros alumnos están interviniendo en una forma muy productiva. tiempo ya, muchísimas gracias por informarnos con respecto a esta hermosa licenciatura. Nosotros continuamos con más. Hasta luego, hasta luego, bye, bye. Continuamos con más del otro lado del estudio, a bailar. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa si estás teniendo? ¿Qué pasa si viene Ivón Macerón de Maceró, de uricente? ¿Qué pasa si nos saca un chal, chal, chal? Plática y plática, porque aunque no crean, yo voy diario a Maceroda y me arreglo en la mañana, pero pues a ella no la veo, a ella llega un poquito más tardecito. Y el tema de hoy... Sí, Marcela, a las 6.30 de la mañana, olvídate, ya lo hice muchos años. No te voy a acompañar en estas, no. un poquito más tarde y pues tienes este tratamiento de belleza que son las fibros que usted lo googlea y sale todas las estrellas del mundo lo mejor pero cuál es el cuidado después que me las hice ya perfectas, preciosas con los super lentillas del doctor, todas las medidas sanitarias necesarias pero después que sigue yo cuando me las iba a hacer contigo me dio mucha pena porque voy a andar con el cejón y con la crema ahí brillando por todos lados y no está padrísimo lo que manejas tú fíjate que son dudas que son muy comunes y que todas las clientas, todas todas quienes nos hacemos un trabajo de micropigmentación en algún momento de nuestra vida, tenemos y es por eso que preparamos un material especial para despejar esas dudas, que pasa después de un tratamiento de microblading, de hacer la técnica todo esto por dejarte que me quedo ay la ceja chueca, el lápiz, no sé qué la rasurada, varias cosas que te quitas de encima de preocupar y que la ceja es el cuadro es el contorno de tu rostro y que ese pequeño detalle se lo digo como experiencia personal desde la primera vez que fui con Yvonne es que te hiciste que te ves más guapa pero no sé pero qué es así es con las puras cejas Yvonne eso es lo bonito, es que las cejas es el marco de un bonito rostro y más todavía en estos momentos en donde utilizamos mucho el cubrebocas y los ojos son los que se ven entonces yo sí le quiero agradecer mucho a toda la gente que ha puesto pues su rostro en mis manos que ha puesto su confianza en mis manos tengo, bendito sea Dios mucho trabajo porque hay mucha gente que se toma el tiempo de ir a consulta de valoración que se animan que despejan sus dudas y que toman buenas decisiones para poder arreglarse de una manera natural sus cejas y tener unos ojos lindos 24 horas del día los 7 días de la semana así que ahí estamos para servirles pueden sacar su cita para la consulta de valoración y estamos para poder atenderlas a todas ustedes sí, pónganse en manos de la experta Yvonne Bacerot de Bacerot Beauty Center ahí está nosotros nos vamos pero ahí apareció todo el dato completito en sus redes sociales siempre están muy activas y respondiendo todos los mensajes gracias Ivonne a ti Marcela así continuamos con más nos pusieron a bailar a cantar a todos padrísimo Viencio Villanueva y su selva negra desde Manos a Luis Potosí así es muchísimas gracias y agradecimiento muy rápido nada más a Liverpool ya lo sabes en todo lugar y en todo momento Liverpool es parte de mi vida dos ubicaciones aquí en la zona sur de Tamaulipas ve y compra lo que más te guste ya casi nos vamos ¿a poco no estuvo muy buena pues el ambiente en este viernes chiquito? yo lo sentí viernes completamente yo lo sentí viernes viernes nosotros en pasarela mañana viernes para despedir la semana como Dios manda si hoy estuvo bueno mañana adiós adiós vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver